Bueno, le voy a cortar el micrófono para que tu empresa ya fuese difícil, y le dices lo mismo, gracias. Gracias, señor. Gracias. Bueno, María, gracias a Ana, gracias a él. Bueno, bienvenida, gracias por estar a este lanzamiento de esta lista. ¡Feliz cumpleaños! 906, debutado por él. ¡Fuerte la presentación! Así que, muchas gracias por estar. Bueno, recuerdo rápidamente, durante unos meses tuvimos varias regiones, con un país de Toreras, hablando de esto. Entonces, sabemos las ideas que tiene para los barrios, y también, por eso, varios cantantes referentes de la música tropical de nuestros países están acá. Nos juntamos y, bueno, vamos a apoyar esta lista porque tiene lindas cosas para brindarles a la artista nacional, no sólo a la música tropical, sino a la artista nacional en sí. Ya le digo que hubo varios reuniones en los artículos, el pensamiento de la cosa linda que queda. Tanto en la música como en Canadá, música en sí, no sólo el género tropical. Usted sabe que, bueno, desgraciadamente, la pandemia nos portó a todos y más. Y ahí, en la que espero, por suerte, tenemos esto, lo tenemos a él, y aquí vinimos a aportar a Gustavito de Morena. Así que, gracias a todos, un fuerte aplauso para la Torreta, para el presidente de Morena, para el presidente de Morena, Martín Quiroga, para un aplauso, y que les toca muchas gracias. Muy bien. Aquí vinimos a un partido en el escenario de esta belleza, y con la Norito. Así que, bueno, sí que anoté, y yo te voy a descansar un poquito. Chao, chao. Aplausos, vamos a ir a la Torreta. Bueno, que es la Torreta, muchas gracias. Continuamos, mi querida Jessy, para seguir escuchando los mensajes para este proyecto tan lindo que tiene nuestro, que era mi amigo de Gustavo Peo. Es verdad, hermano, vos era el referente de nuestra música tropical, y él no canta todos sus temas, y no te podés quedar sentada en la silla y aguante presión que viene el señor Guido muchas gracias a la región muchas gracias señor gracias por acompañarnos bueno como hay gobierno de Greste que estamos acompañando este proyecto hace varios meses ya nos encanta la idea que viene el secretario de la Provena para tratar de mejorar este hermoso país que le llamó Dubai y que tanto problema tiene por eso vamos a apuntar tiene que ir a apuntar a la educación porque no puede ser que cuando empiece la clase haya 5 o 6 secundas al lado porque están perdidos en nada sino que no se puede dar gracias a esas secundas o sea, hay que trabajar desde mi punto de vista lo sigo, lo apoyo con nosotros y bueno si música hay que hacer es oír, muchas gracias muchas gracias bien, gracias, chavales bien, gracias, chavales bien, gracias, chavales que va a ser bailar a todo el plantense en la ticlub señoras y señores seguimos aparte bien los lados que les prometimos cortito y al pie cosa clara y concreta nada de un uso político que hay cuando se entendemos nunca o nada así que así que nada así que nada que a veces rapidito si yo digo el corto de concicio es contundente contundente como él el señor rolando paz muy buenas tardes a todos ¿qué decidas? yo sinceramente para mí es un privilegio estar acompañando al señor Gustavo Juan Torena que nos conocemos desde hace 40 años por lo menos de verdad se lo digo nosotros, nosotros los muchachos de la música tropical no somos políticos no somos oradores pero el ciclo que tenemos es un corazón inmenso y unas ganas de ayudar a toda la gente que se lo merece a la gente que está pasando mal siempre fuimos un año y siempre lo vamos a hacer aguanten a los 100 años en el espacio celeste Pato Torena, la música tropical la cultura cubana que te va a pedir y el aplauso más fuerte se ha venido a este caballero de la música gracias a todos y seguimos mi querida compañera seguimos y ella es una y ella canta uno de los que creo que todos nos sentimos identificadas así que pido un fuerte aplauso para todos de tal mano para la fila que se quede ¡ahí está! la precedida no se rudo ¡ahí está! ¡el agrado con su y el puente para la mano! ¡ahí está! ¡ahí está! ¡ahí está! ¡ahí está! dar de acuerdo con todos los proyectos que tiene para la música en general, aparte para la música tropical. También quiero basarme, yo tengo una hija, lo hablo propiedad, tengo una hija con autismo, con discapacidades intelectuales, y bueno, estaría bueno que todas las niñas que tengan este tipo de discapacidades tengan posibilidad de poder ir a una escuela pública, que el Estado de la Reza se tenga una ciudad. No todas las familias tengan la posibilidad, y bueno, las posibilidades de matar a nuestros hijos, de tener que pagar, y eso es una necesidad que todos los niños y todas las familias lo necesitan. Así que vamos a ponernos en eso, y yo soy una guerrera como tantas de ustedes, y me voy a enfocar en eso. Así que nada, un honor estar contigo para todos y un gran abrazo. Gracias, Laura. Un aplauso de la tercera. Hola, Gabriela. Para una de las marcas guerreras que vive en nuestro querido país. Seguimos adelante, señora Jessy López. Seguimos adelante, bueno, él es uno de los blanca. Es otro que está por gol, porque esta gente yo no sé lo que hacen, que están siempre igual. no voy a decir más nada porque ya lo conocen a todos, es un número uno la gente lo quiere muchísimo el peor, la gente lo quiere ¡Arriba, fenómenos! ¡Eso es la de las grandes fenómenos que nos han atrapado en nuestro país! ¡Y es un placer para nosotros, señoras y señores! ¡Es un placer para nosotros! ¡Arriba, gente! ¡En los puntos de mar, están aquí para padres! ¡Es un placer! ¡Estar apoyando esta lista 906 Espacios Solentos! ¡Agradecer a todos los baños que han venido del gorro de Piedra Blanca! ¡O sea, no hay palabras para agradecerles! ¡Y bueno, señoras y señores, para mí hoy, es un día especial! No simplemente porque apose a Gustavo Torrena, que está por ahí, ¡el pato se ve! Y lo apoyo espalda con espalda, ¡vamos arriba! ¿Por qué? Porque él quiere cambiar todas las cosas en asentamiento, y que es necesario que lo podemos hacer. Y por eso es necesario que lo podemos hacer. Y por eso es especial para mí. Y por eso es especial para mí. Tengo a mi papá presente, exilero político. ¡Papá, te puede estar aquí! ¡Aplausos! 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 Y sincero, papá, es que, por mil gracias, papá, ahora te puedes sentar, ¿eh?, porque soy yo, el popular soy yo, no es famoso porque no tengo plata, papá. ¿Se quiere choyar patarronismo? Sí, papá, que abasto. Y también a la señora, a la señora, señora de mi papá, que siempre, mientras lo respeto, y te lo digo, que abasto. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Eh, muchas gracias. Apoyen, disculpado a los que yo le, ¿vo alguna vez hablaste? Eh, nunca me ve. Apoyen agradeciendo a seis, espacios excelentes, no se van a arrepentir. Y no quiero decir más cosas porque si no, me voy a morir. Y salió un perfil. Un aplauso fuerte. ¡Alta, ala, ala, ala. Bueno, la pere, me lloraste. Como si no lloraste, no te lo hice. Seguimos. Bueno. Seguimos. Yo no pensé que el momento no era. Seguimos. Algo el momento. Sin duda, gracias. Sí, sin duda, porque realmente, en lo personal, yo estoy acá, porque es una persona, estoy hablando de vos, eh, dejate de hablar ahí, no te ponemos. Es una persona, eh, a mí me quiero mucho, me conoce desde que soy así, este, eh, conozco a su familia, eh, siempre fue, es un llamado al doctor respetuoso, es un gusto que siempre va para adelante, eh, y quiere hacer las cosas bien, eh, que habla y hace. No es eso que habla, no. Él es el, cuando todo es en la hora, cuando todo es en la hora. Él es el, cuando todo es en la hora. Él es el, cuando todo es en la hora. No, solamente va a decir que este personaje está acá, yo lo conocí hace muchos años y es en el tiempo que no acordó un día en la asociación de Paraguay, había gente que tenía en el Paracomán y repartió la plaza, comida y el otro día lo tenía un mando, lo esquisito, se repartió toda la isla y se la gente lo preguisaba. Y es así, también lo hace acá en nuestro país, lo ha hecho siempre, me parece que eso vale más que mil palabras. Este es un amigo de fiel y un gran grupo de Paraguay. ¡Corre, ore, ore, ore! ¡Papos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Usted la quiere vender? ¿Se la quiere vender? ¡Gracias! ¡Soy incapaz de eso! ¿Ya lo vendí? ¡Gracias! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Como decimos siempre! ¡Que no cuidar nacer al convencional y a todos los que están acá y a los que no vinieron se compartieron! A la primera clase de la campanita de San Juan, a todos los barrios, y esa española, y a las lanza, a Lucho Pinerón. A Lucho Pinerón y a esa española, que tiene que estar acá, para dónde lo quieren más cura, de ahí. A Lucho Pinerón y a Lucho Pinerón, a Lucho Pinerón, a Lucho Pinerón. A Lucho Pinerón, a Lucho Pinerón y a los 2º de San Juan, a Lucho Pinerón y a Lucho Pinerón. Ya va, porque es el húbilo panomático. Perdón que me interrumpa, no lo vi, me gustaría que se pusieran de pie. ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Aplausos! Muchísimas gracias por el apoyo para los barrios. Bueno, después de ir a la gente que me dejaba. Bueno, agradezco justamente a todos. Y bueno, simplemente decirles otras cosas fundamentales. Hace unos meses que nos reunimos con el Quique Sarabia, acá en la Correí, con los amigos que inauguramos hace 10 años la lista del Espacio Celeste, la 906. Y me junté con estos fenómenos de a poco, y fuimos tirando ideas. Y somos de barrios nosotros, venimos del medio del campo, de una familia de otros hermanos, de un padre chapista, de una maestra rural. donde también el abrazo internacional de José López, vicepresidente, 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 y a toda su voz de nuestra piel, al ritmo. No olvidamos también de lo que está en el cerro, todos los ojos, la gente de Pedro, de Pedro a los ojos, la gente... ¿Y la blanqueada para cuándo? ¿Y la blanqueada? ¿Y la blanqueada? ¿Y la blanqueada? ¿Y la blanqueada? Pero... Pero vamos a... Después van a ver un saludo que se va a dar. Pero vamos a un poco a los puntuales. ¿Por qué estamos acá? ¿Y por qué nosotros nos lo contamos a ustedes? ¿Por qué? Simplemente por lo que vemos ahí, a nosotros nos lo cuentan. La dificultad, la necesidad de ir a los barrios. En esos barrios carenciados, como allá, pasando el paso de arena en el barrio de Nueva Esperanza, que anda mucho ahí con toda su barrio. Y pensamos que... Pensamos que podemos, nuestro organismo aquel, sumarle a este Frente Ángel, que tiene la herramienta para seguir adelante y que en las próximas elecciones, podemos, este... enfrente a los barrios y que los cobren, vamos a decir, los de abajo llegan un poco mejor. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos llegar al campamento con un despacho. ¿Ese despacho para qué? José, yo y algunos de mis compañeros le daremos la batalla. Pero la batalla no. La vamos a dar en el MIDE. En el MIDE, en el que hay tanta... hay tanto dinero ahí que se repara la mala puerta. En el MIDE no es solo los que ganan la caneta. En el MIDE tiene que ir a los barrios canciados, con los psicólogos, con los sociáticos, a atender a la gente, porque la gente en esos manos, la gente en esos manos, lo que viene y lo manda a la doña, y menos que en las manos que vayan a buscar. Entonces, que se reparta mejor ese dinero, no vamos a patearnos a lo mismo. Pero vamos, a una vez por todas, que el pobre niño que viva mejor, los gritos, que hagan mucha plata, y que paguen el puesto. Pero eso es el puesto. Los gobiernos tienen que repartirlo con los más necesitados. Eso es lo que hay que hacer. Gracias. Los cinco meses atrás, cinco o seis meses atrás, desgraciadamente, apareció un cuerpo de una desaparecida. De tanto se está buscando, qué es como significa. ¿Y dónde apareció? Apareció Alain Cortés, en el bandallón 14. El titular del diario, apareció un reto, una compañera desaparecida en el bandallón 14, donde hay 400 hectáreas de campo. Yo digo, 400 hectáreas de campo, 400 hectáreas de campo. Tanto campo... ¿Por qué no hacemos y distribuimos mejor toda esa tierra, como ha dicho Artigas, que lo más pobre, que lo más infeliz sea lo más privilegiado? Y no hay que regalar con el milito raso allá abajo, hay que regalar con el milito de arriba. Estamos gastando en el presupuesto militar, todos los años, como 500 y 500 millones de dólares. ¿Para qué queremos cuarteles, con tanques de guerra, con camiones, con detallitas? Si hay que grupar, cualquier país reposo, nos tira un chantibú, y nos hace peor las cosas como son, o no. Entonces, también tenemos, en el área del deporte, en el ministerio del deporte, podemos colaborar mucho, tenemos gente amiga, del fútbol, del básico, del ciclismo, del boceo, donde podemos colaborar. Hay 118 casas de deporte, todo el cual. Bueno, que vengan los vecinos, que sean los comisarios fomentos, y si el Estado le tiene que tirar a un soje, a la vecina, que se lo tiene también, no viene al vecino, y las vecinas son los que saben, la necesidad de los barrios. Hay mucho tecnicismo, y poca práctica. Se pasan en los, en los, en los, en los despachos, tomando café, y encima, cuando, cuando se les pide, este, una mano, al ministerio del deporte, nunca, nunca, bueno, así estamos alejados, por uno que tiene una confinería. Los, 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 los puestos políticos deben ser, nosotros decimos que deben ser, por, por la gente que sabe, más o menos, por ahí, van al coche. No, 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 soñamos con tener, un despacho del pueblo, el despacho de, de, de nosotros, si llegamos a lograr, un representante, que pose el nuevo, en una compañera, ese despacho, tiene que ser, al servicio del pueblo, porque el pueblo, ese, despacho, se pasa, de los escritorios, tomando café, y cuando los va a subir, y los va a necesitar, necesitan algo, le encargan el teléfono, a la secretaria, y nunca tienen a nadie, nosotros queremos, atender a la gente, vamos a tener, ese, que logramos, ese despacho, tres escribanos, al servicio del pueblo, para que, para que, cuando ustedes necesiten, hacer un trámite, les pidan un certificado, para decir, donde viene, o donde sea, el gerente público, ese despacho, le va a proporcionar, el certificado, los escribanos grandes, o debe ser, los escribanos, te cobran, cuáles son los manos, y que vas a certificar, eso no tiene, como que el servicio, vamos a ir a la casa, pensano, que es fontear, que tiene todas las herramientas, y queremos estar así, eso sí, nosotros, venimos con mucha voluntad, con mucha sinceridad, a tratar de lograr cosas pero siempre para lo más necesitado a esos van los gananciados donde nosotros no nos metan las cosas nosotros la debimos quiero agradecer profundamente a ellos que ustedes lo saben bien son ídolos populares que nos están dando la cara y que no es poca cosa hay muchos que hablan pero no meten la gente lo mismo que hay que dejarse de esos juicios acá han disputado todo eso cualquiera en este uruguay cualquiera que nos denuncie los requisitos no es el poderichero, la fila, el que sea y los artistas, los mulanos los destinos y los locales los carnavaleros son personas pensantes que tienen ideas y que hacen la energía y que tienen la solidaridad durante años y son los más que daño porque mañana mismo mañana mismo, hoy te corto la mierda son ellos los primeros en hacer un festival y reclamar votos para contratar las filas ¡Vamos! 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 eso 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 en eso todo yo puedo puedo con la con la cofa con el con la cofina es lo que está pasando en el Tribunal porque hay una gran pobreza si caen todos los recursos a nosotros no lo pierdan hay que repartirla las otras reformas en plena pandemia cuando cae la pandemia el Ministerio de Recha compró dos aviones 60 millones de dólares en aviones y la gente pasando hambre deje ser de poder vamos a la práctica y a los niños que vienen los políticos nuevos y todos la gente no quiere vivir la gente quiere comer van a quedar de comer a los buenos desesperados la gente no quiere vivir pero es la verdad nosotros queremos hacer cosas por ustedes y aceptamos todas las críticas y si lo necesitan en cualquier barrio porque es uno vamos a estar en cualquier barrio y en el interior también existe en San José allá no me cuantan de nuevo el apoyo por allá está el camisandino de Mercedes también y allá vamos a ir a Mercedes a los barrios que van a necesitar a mí a San José donde sea nos vamos pero antes de que vamos a tener que van a estar bailando con alegría les quiero decir una cosa a todos ustedes y a todos ellos a ellos así todo sorprendencia con el cielo y con Rolando y con el barrio estábamos comiendo un piso era como la día de la noche allá en los chifres puertos y con el barrio y con el barrio y con el barrio y con el barrio mirando todos los ojos a todos ustedes y a mis amigos a mis amigos verán si mañana mañana mismo me encuentren en algún renuncio en alguna mentira está eliminada patada en este medio háganme el favor ¡Vamos a ir a nosotros! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!